... Nos fuimos medio desconforme con la reunión mantenida en base a diferentes irregularidades que se había presentado en el camino. Vemos que no solamente veíamos que a seis compañeros le habían rescindido el contrato, no solamente veíamos y se seguía sosteniendo la situación de los compañeros despedidos en planta permanente, sino que además teníamos 14 compañeros que no podían pasar a planta permanente porque, oh qué casualidad, una semana antes del 29 de diciembre aparecen unos informes de las diferentes secretarías donde 15 días antes los gremios, tanto Sochen como Atena, habíamos hecho presente en el área de recursos humanos y hasta ese momento estaba todo bien. Pero en base a esos informes, a estos 14 compañeros que no pueden pasar a planta derechos que son adquiridos por parte de ellos, el Ejecutivo decide renovar nuevamente un contrato por seis meses con el riesgo, en base a la situación que hoy tenemos acá atrás nuestro, de que estos compañeros a cada seis meses no le puedan renovar el contrato. Tenemos 14. A esto, si ponemos en tela de juicio, no sé si mal dicho o bien dicho, donde no presentaban los informes correspondientes, hoy nos presentamos con la compañera Andrea Lauman, una compañera que expresábamos la semana pasada en base a su situación personal, donde en el día de ayer el Ejecutivo ponía en tela de juicio si era verdad o no era verdad. Y significa que hoy, en el día de hoy, la compañera expresaba personalmente que desde el año 2014 venía presentando sagradamente todos los certificados médicos en base a su situación que viene sobrellevando. En el caso de González, un compañero de 28 años de servicio, en la cual se terminaban como riendo en un momento sobre la situación particular que por una uña lo habían despedido, porque no había presentado los certificados en tiempo y forma. De alguna manera ponían en tela de juicio si los certificados se habían presentado por cuatro veces en forma reiterada. Después teníamos la situación de los compañeros, de la cual le habían bajado la categoría de 11 a la categoría 4 o 3, compañeros del área de inspección. Informe que le notificaron el día 29 de diciembre, pero la nota tenía recién el 7 de diciembre. Tenemos la situación de, como expresábamos en el día de ayer, y el compromiso de parte del Ejecutivo, que a fin de año teníamos que terminar con el convenio colectivo de trabajo, pero hacía seis meses que no tratábamos esta situación. Digo, esta situación, el convenio colectivo de trabajo, la verdad ha sido una situación que nosotros, ¿por qué insistíamos tanto en el convenio colectivo de trabajo? Porque le iba a dar la posibilidad a los trabajadores, según uno de los reglamentos internos del convenio, que a los 12 meses iba a poder pasar a planta permanente y no llegar a esta situación, compañeros que tienen la posibilidad de pasar a planta, pero hoy por un informe, o de casualidad, de algunos directores que la verdad dicen que son full time, se lo expresé ayer a los concejales y al intendente, que dicen full time, pero la verdad trabajan hasta las 12 y media. Entran a las 8 y media y 12 y media se van a su casa. Y las responsables muchas veces no son los directores, sino los que hacen los informes, son los compañeros que se creen más caciques que todos. Y a consecuencia de eso tenemos el despido de estos compañeros. La recesión de... La recesión de la guerra La recesión de la guerra Gracias.